Un científico loco llamado Madoniyama está en el intento de apoderarse de la tierra y quiere usar a Godzilla como su arma principal. Sin embargo tiene que enfrentarse a la fuerza G y el propio Godzilla. El científico revive a muchos de sus enemigos pasados, modificando su ADN y volviendo los más poderosos. Y esa en pocas palabras es la historia del manga Godzilla King of the Monsters. Escrita por Isashi Yasuye e ilustrada por Hiroshi Kawamoto. La historia transcurre después de Godzilla vs. Mothra. Muchos de los enemigos clásicos aparecen. Y se puede decir que transcurre en una línea donde la era Showa y Millennium están conectadas. Ya que enemigos como Mechagotsila se le refiere al nuevo Mechagotsila creado por Oniyama. Como Mechagotsila 3 y a King Ghidorah igual. Antes de hablar de los Kaijus introducidos en el manga hablemos de la curiosa introducción de la copia mecánica de King Kong. Mechagotsila. Como sabemos Mechagotsila sería el antagonista de una película después de no poder introducir a King Kong en la franquicia pero tampoco se pudo meter al robot. Y al final terminaría por convertirse en Godzilla vs. King Ghidorah. Pues no sé cómo le hicieron. Pero Mechagotsila hace una aparición en este manga. Es corta pero interesante. La historia contaría que hace años. Un simio gigante y su doble mecánico se enfrentaron. Y el robot terminaría cayendo de la cima de la torre de Tokio haciéndose pedazos. Años después el robot fue reconstruido por el Dr. Madoniyama y bautizado Mechany Kong 2. El anterior robot solo media 20 metros. Pero ahora su altura era de 100 metros. Sería usado para ayudar a Mechagotsila 3 en la lucha contra Godzilla. Mechany Kong 2 tomó a Godzilla por sorpresa, atravesó un tanque de refinería y mantuvo a Godzilla sujeto. Mientras Mechagotsila 3 se burlaba. Mechagotsila atravesó el pecho de Godzilla. Pero después de que Godzilla se liberó del agarre de Mechany Kong 2 los dos lucharon a pero Mechany Kong se desactivaría. Y luego Godzilla lo agarraría. Y le rompería un brazo. Y se lo lanzaría a Mechagotsila 3. Y Mechany Kong sería destruido. Una corta pero interesante aparición. El mono robó Karya de nuevo de las suyas en un producto de Toho en los 90's. En Godzilla Land como un pequeño cameo junto a Maguma. Ahora si, hablemos de los Kaijus creados en el manga. Una vez el monstruo Frankenstein y Baragón se enfrentaron. Y este terminó asesinado por Frankenstein. Baragón reviviría por el loco Dr. Oniyama en su isla secreta, Satana Toya, utilizando ADN extraído de tejido corporal del Baragón. Ahora se conocía como. Sea Baragón el cual tenía un gran cuerno. El monstruo ahora vivía en las aguas de Izuosima donde destruía barcos. Sea Baragón luchó contra Godzilla. Y se fue a la tierra para luchar contra el rey de los monstruos. Los dos Kaijus lucharon a golpes y Sea Baragón atravesó el pecho de Godzilla con su cuerno. Godzilla partió el cuerno de Sea Baragón por la mitad. Incluso sin su cuerno, Sea Baragón no se rindió y saltó por el aire hacia Godzilla, pero Godzilla lo agarró por la cola. Godzilla lanzó a Sea Baragón y lo arrojó. Antes de que Sea Baragón pudiera reaccionar, Godzilla disparó su aliento atómico a la criatura, haciéndolo polvo. Y su cuerno fue lo único que quedó de Sea Baragón. De pequeño se te rompen los juguetes. Estás aburrido y juntas los juguetes y sale algo así. Así te describiría este Kaiju. Llamado King Godzilla. King Godzilla es un híbrido de Godzilla, King Ghidorah y Batra. King Godzilla también es más voluminoso que Godzilla. Hablemos de su historia. Ningún Kaiju pudo derrotar a Godzilla. Todos fueron despedazados y no fueron rivales para él. Pero el Dr. Oniyama combinó el ADN recolectado de Godzilla y del destruido King Ghidorah 3. Mientras exploraba el lecho marino de la bahía de Tokio con un submarino, encontró el cuerpo sin vida de Batra y agarró sus alas y su cerebro. Esta creación con los brazos de Ghidorah y el cerebro y alas de Batra. La controlaba el doctor desde su interior. King Godzilla emergió del mar frente a la costa de la isla secreta de Oniyama, el atolón satanás para atacar a una escolta de las Naciones Unidas. King Godzilla atacó a todo lo que tenía enfrente. Hasta que Godzilla apareció de repente y al verse lucharon los dos Kaijus. Debilitado por sus batallas casi constantes, Godzilla no pudo evitar la mayoría de los ataques de King Godzilla, pero logró arrancar uno de cuellos de Ghidorah de King Godzilla. Finalmente, el rey Godzilla levantó a Godzilla en el aire y lo dejó caer sobre un mar de púas hiriendo fatalmente a Godzilla. Sin Godzilla. Oniyama usó a King Godzilla para que comenzara a atacar Japón, y después de regenerarse del cuello de Ghidorah. El rey Godzilla arrasó, disparando una combinación del aliento atómico de Godzilla y los rayos de gravera. Para destruir ciudades enteras fácilmente. Pero antes de hablar de King Godzilla, hablemos de Machine G. Que Machine G, es un mecha Godzilla elegante el cual no se parece en nada a los que aparecieron después, y se basa en aspectos de otros robots japoneses populares como Dragonzorg y Mazinger Z. Al darse cuenta que Godzilla ya no estaba el equipo G, llevó la máquina G a la batalla en Satán Natal. Y la batalla esta vez fue en el cielo. El robot usó su arma más poderosa. Los maestros gemelos para infligir un daño devastador al rey Godzilla. La máquina G logró hacer un agujero directamente en el pecho de King Godzilla. Machine G tenía la ventaja. Pero el Kaiju desató su arma más poderosa hasta el momento. La cabeza neoviollante. King Godzilla usó la cabeza de neoviollante para disparar un poderoso chorro de ácido a Machine G, destruyendo los maestros gemelos. Machine G cayó al suelo y King Godzilla estaba listo para acta. Pero Godzilla de alguna manera sobrevivió y salvó a Machine G y con un rayo destruyó la cabeza de violante. Godzilla sabía que tendría que tomar medidas inmediatas si quería derrotar a King Godzilla. Y el mecha se quedó viendo la batalla. Godzilla agarró a King Godzilla y se lanzó a la boca de un volcán. Pero a la vez. Cayó a la lava. Pero aseguró su victoria contra King Godzilla. ¿Qué opinas de estos Kaijus? ¿Cuál fue tu favorito? Y bueno nos vemos hasta la próxima.